Bueno, muy buenas tardes. En nombre de todo el equipo del editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, gracias por acompañarnos en esta semana virtual UNIPE Federal 2021, ya en su cuarta jornada. Agradecemos a las participantes y los participantes en general, autoras, autores, directores de conexión, al equipo organizador de comunicación y sistemas y demás áreas de la UNIPE, y a Antonella, que hoy nos da soporte técnico, para sesionar, a las autoridades de la universidad por la iniciativa y por convocar a la editorial a participar a lo largo de la semana con 10 actividades en una de las 28 líneas temáticas en las que se divide el programa general, consistente en más de 150 conferencias, debates y presentaciones virtuales gratuitas para pensar el futuro de la educación y del país. La editorial de la Universidad Pedagógica se funda en el año 2010 por iniciativa de rectorado, área de la cual depende, en atención a que la producción editorial atraviesa los tres núcleos de la actividad universitaria, docencia, investigación y extensión. A lo largo de estos 10 años, la editorial ha publicado más de 80 libros y también publicaciones. Su producción tiene la particularidad de contar con dos áreas, la de producción de libros, cuya publicación se organiza en colecciones, como respuesta a un criterio y a una tradición de construcción de un catálogo, como corpus de ideas plurales, pero cohesionado mediante esas colecciones que de alguna manera se relacionan entre sí. En nuestro caso, el modo en que fueron surgiendo las colecciones en la editorial refleja en buena medida el desarrollo de la propia universidad, de su idea de proyecto institucional, de su función social, de sus áreas, de las cuales iban surgiendo las propuestas de colecciones. La otra área es la de publicaciones de divulgación, la revista Tema 1, el suplemento a la educación en debate. Estas últimas tienen la ventaja y cumplen con el objetivo de llegar de manera más inmediata a las y los lectores por ser materiales más breves, periódicos, que por lo general abordan temas de actualidad y tienen formas de circulación distintas a las del libro, a través de los medios de comunicación masiva, las redes sociales, etc. El eje dentro del cual se enmarcan las actividades del editorial es el de acceso abierto al conocimiento, nuevas políticas editoriales, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio que nos sorprendió el año pasado con la pandemia y la situación sanitaria que nos hizo suspender las clases presenciales. Parte del catálogo editorial, que ya se encontraba un 40% liberado para descarga gratuita de sus contenidos, para lectoras y lectores, aumentó y para fines de 2020 ya tenemos el 70% de los contenidos liberados siempre y cuando no tengan restricciones sujetas a derechos de autor, sobre todo las traducciones y algunos títulos cuya circulación en librerías por lo menos durante un tiempo se requiere para legitimar de cierta manera el posicionamiento de los libros también a través de ese otro canal tradicional como son las librerías y los libros físicos. El libro que presentamos hoy, quien va a estar a cargo de presentarlo sobre el maestro de Agustín de Ipona en una edición bilingüe, la primera edición bilingüe que publica la universidad, va a estar a cargo de Ángela Gansedo y Garza, de nuestro equipo. Ella va a dar todos los detalles y va a presentar a nuestros invitados, así que yo solo la presento a ella. Digo que es licenciada en filosofía y periodismo, comenzó su carrera profesional como librera. Desde 2013 vive en Buenos Aires y trabaja en la editorial de la UNIPE como coordinadora, donde ha realizado tareas de transmisión de originales de rescates históricos, consulta a las bibliotecas para cotejo de fuentes, participación en ferias, entre otras. A comienzos de 2016 dio cuenta de su creciente interés por el oficio y decidió cursar la diplomatura de estudios avanzados en edición dictada por la universidad, de la cual se recibió. Además de las herramientas a la hora de afrontar un texto y seguirlo en todo el proceso hasta la salida del libro y su circulación, este posgrado también despertó su interés por indagar en la sociología de la edición a través de la obra de Bourdieu, Casabrova y Célis Zapiró. En 2017 comenzó a editar y corregir libros, además de tratar con derechos de autor, gestión de ISBN, contratos, colabora con la revista digital UNIPE Tema 1. Asimismo trabaja como editora freelance y desde hace dos años es parte del grupo de lectura de la autora Cintia Rimsky, espacio que le ha servido para reflexionar sobre la propia escritura, además de ampliar sus conocimientos de literatura latinoamericana. Les dejo con Ángela para que haga la presentación de nuestros invitados y del libro que nos ocupa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Tere. Me sumo a los agradecimientos de Tere, a todas las personas que nos acompañan esta tarde, a nuestros invitados y también, bueno, a Antonella por todo el servicio técnico. Bueno, como ya contaba Tere, vamos a presentar el libro sobre el maestro. Ahí voy a compartir la tapa. Bueno, y este es el segundo volumen de la colección de Mijicua Estufatu Sum y para hablar sobre el libro hoy tenemos la suerte de tener a tres especialistas, Sebastián Abad, Jamin Ferreiro y Claudia Adamico. Voy a conversar un poquito sobre ellos. Bueno, Sebastián Abad es el director de la colección, además es docente de filosofía y director del Departamento de Humanidades de la UNIPE. Jamin Ferreiro, que forma parte del equipo de traducción, junto con Patricio González Siders y Rodolfo Facio, bueno, también la elaboración de Notas a Pie. Y ella es doctora en filosofía por la UBA, donde se especializó en el impacto de la recepción del aristotelismo en la teoría política medieval. Es profesora adjunta de filosofía antigua y medieval de la Universidad Nacional de General Sarmiento y jefa de trabajos prácticos de historia de la filosofía medieval en la UBA. También contamos con Claudia Adamico, que es doctora en filosofía, profesora regular de filosofía medieval en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata e investigadora de CONICET. Su tema de especialización es el platonismo medieval, con especial atención en el pensamiento de Nicolás de Cusa y sus fuentes tardantiguas y medievales. Además, dirige el programa de estudios de recepción del platonismo, que reúne varios proyectos radicados en el Instituto de Filosofía de la UBA y la revista especializada Patrística et Mediavalia de la sección de estudios de filosofía medieval de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como ya comentaba Tere, este libro sobre el maestro tiene un interés añadido porque inaugura la línea bilingüe de la editorial. Aquí, vamos a ver. Bueno, ahí vemos un detalle del interior. Decir al respecto que el diseño original, tanto de esta obra como de toda la colección, estuvo a cargo del taller de editar de Lucila Sonfel, que hizo un hermoso trabajo y a la cual agradecemos también. Y bueno, aunque en algunos minutitos ya Sebastián nos va a hablar y a profundizar sobre la colección, decir que, bueno, para el que no conoce, la colección México a este pacto sum, que alude a la célebre frase de Agustín Lipona, me vuelve un interrogante para mí mismo, es una colección que busca difundir las obras de tradición humanística y filosófica de Occidente, así como establecer un diálogo entre ambas disciplinas y el pensamiento de la formación. Bueno, esta colección comienza con este libro, que comienza en el 2016 con el libro Las Humanidades, Notas para una historia institucional, del profesor Pablo Vierna. En esta obra, Vierna trae un recorrido histórico que atraviesa miles de años y que de alguna manera va a poner en contexto los libros que van a ir apareciendo en la colección. El autor, como decíamos, recorre hitos de la tradición humanística y filosófica de Occidente, que van de la antigua Biblioteca de Alejandría a los modernos campus universitarios estadounidenses, pasando por la denominada República de las Letras de los siglos XVII y XVIII, entre muchas otras instituciones emblemáticas. Aprovechar, por cierto, para comentar que por primera vez en esta colección este libro va a aparecer coeditado con la Universidad de Veracruz en México. Y ya para cerrar este pequeño bloque vamos a aprovechar también para anunciar que ya está en avanzada preparación el que será el siguiente volumen de la colección, que va a ser el título El proyecto educativo de la enciclopedia, una selección de textos de Liderot y de Lambert. En esa selección de textos sobre educación incluidos en la célebre enciclopedia, que fue publicada entre 1751 y 1772, se podrán ver algunas de las ideas pedagógicas que estaban detrás de aquella obra colectiva que aún hoy en día es considerada uno de los emblemas del pensamiento europeo del siglo XVIII. Este título también será una edición bilingüe, en este caso francés-castellano, y tendrá Rosario González Sola y Ana Kuznir a cargo de la traducción de las notas, mientras que el prólogo será de vuelta de Robert Morrissey. Volviendo al libro del que vamos vamos a conversar hoy un poquito, y ahora para concentrarnos en él, hay que decir que a la edición íntegra de la obra se le añade un trabajo tremendo de notas a pie y también una interesantísima introducción que tal vez también Jadmin quiera hablarnos un poquito de ella porque fue la que la escribió. En esta obra, Agustín y su hijo Aedodato, a través de un diálogo que en algún modo nos recuerda a un método mayútico, en ese ir-venir, van diseccionando términos, frases, como analizando las funciones del lenguaje, sus limitaciones, sus posibilidades a la hora de transmitir. Todo ello para intentar resolver si se puede enseñar o no a través del lenguaje y de alguna manera intentar despejar la incógnita sobre quién es el verdadero maestro. Ya por último añadir que si bien es un texto escrito en el siglo IV, nosotros encontramos que tiene una gran actualidad, casi como un libro adelantado y toca temas que a día de hoy se trata en ámbitos como son la filosofía del lenguaje, la semiótica y por supuesto la educación. Y bueno, yo ahora ya le doy la palabra a Sebastián Abad, que es el director de la colección. Muchas gracias. Gracias Ángela. Gracias a todas, en este caso no está también Franco, a todas, todos por venir, por estar acá. Estoy muy contento de poder presentar esto. Yo voy a decir algo muy breve sobre la colección para que después Jazmín, Claudia y las verdaderos especialistas en esto, porque yo no soy especialista en Agustín, digan cosas especializadas que son las que nos interesan al respecto. Lo primero, por supuesto, que tengo que hacer es agradecer como corresponde, en primer lugar, por una cuestión, mira, está Mariana también, hola Mariana. También por una cuestión de antigüedad, agradecer a Teresa, a Ángela y a todo el equipo de la editorial, a quienes volvimos locos sistemáticamente y ellos nos responden con mucho cariño y salen cosas bárbaras. Como acaban de ver, además de que está en la dimensión bilingüe, la belleza de la nota, la colocación de la nota, la tipografía, extraordinario. Y por supuesto, a Jazmín y al equipo de la traducción que también se volvieron locos, nos volvieron locos y los volvimos locos todo para bien de todos, porque el resultado por lo menos en mi opinión supera lo muy bueno. Me da mucha alegría. Lo que yo les quería decir sobre la colección son dos o tres cosas bastante sencillas. La primera es ¿por qué se llama así? En un momento de discusión aparecieron varios candidatos al título de la colección y quedó lo de Agustín porque la problemática de Agustín o esa pregunta, esa cuestión que es ¿quién soy? también es una cuestión permanente de las humanidades. Entendidas no solamente como una tradición bastante heterogénea que también como su nombre lo indica tradita, transmite un montón de obras que considera valiosas, sino como un conjunto de tradiciones que también tiene que seleccionar lo que va a transmitir y al mismo tiempo cuidar muy amorosamente en el plano filológico pero también tipográfico, editorial lo que va a transmitir. Entonces cuando uno se pone uno en el sentido del representante o el miembro de esa tradición se pone a ver lo que va a hacer, qué va a transmitir, cómo se va a cuidar, cómo se va a editar, cómo se va a traducir, también uno se vuelve un problema para uno mismo y ahí aparece Agustín. Las humanidades por su propia actividad generan problematizaciones insondables entre quienes están trabajando en esa operación de transmisión. Es casi imposible estar trabajando en la transmisión y no ser afectado por todas esas operaciones a título personal. Entonces esa era la razón por la cual nos pareció lindo llamar de esa manera a la colección además de porque tiene una conexión sustantiva con lo que nosotros hacemos por la genialidad de Agustín porque esa frase es una de las frases yo diría más geniales que se hicieron en la filosofía y no se hicieron antes de ayer. Tienen una actualidad como si lo hubiese hecho no sé de Kierkegaard pero no no es de Kierkegaard es de un padre de la iglesia de comienzos digamos del siglo V o sea está viejito pero está muy presente primera cuestión era el nombre para que se pudiera más o menos intentar ver la intención que tenemos pero no salga la segunda cuestión que les quería contar que agradezco Ángela lo haya dicho es el primer libro el primer libro no es bilingüe porque es un libro que está escrito originalmente y ex profeso en español por un profesor de la UNIPE que también es profesor de la Universidad de Buenos Aires y que los que están acá y las que están acá conocen que es Pablo Vierna nosotros decidimos publicar ese libro porque es como una especie de manual y ruta y bitácora para todo lo que viene es una reconstrucción de grandes eventos de las humanidades desde la perspectiva de los proyectos institucionales en las cuales se encarnaron es decir en las articulaciones de recursos instituciones y sujetos que se dieron cita para realizar operaciones de transmisión Vierna en mi opinión no soy historiador pero el trabajo que hace es brillante ayuda mucho al que sabe un poco al que no sabe nada y al que sabe mucho de esto y al mismo tiempo hace algo inédito para la Argentina para la tradición argentina que es la revisión de como el modelo bifronte de la universidad moderna es decir el modelo napoleónico y el humboldtiano el modelo más profesionalista y el modelo más autonomista llega a la Argentina con poca fortuna es decir logra que las ciencias naturales se institucionalicen y generen grandes trayectos de producción y grandes niveles de institucionalización y de financiamiento mientras que las humanidades quedan un poquitito en el arcón de los recuerdos como dice el tango en diversas dimensiones a tal punto que cuando uno presenta un proyecto de investigación en el CONICET o pide un subsidio o lo que fuere todo el vocabulario y las categorías que utiliza son las categorías de la ciencia natural experimentos patentes ¿no? ¿por qué? entonces hubieran en este libro además de marcar los grandes hitos de la tradición humanística Alejandría la República de Electro la Universidad Moderna dice ¿qué pasó en la Argentina? y en gran medida lo que nosotros estamos haciendo en esta colección es una respuesta a eso que pasó es bueno empecemos de cero con todo con todo lo que eso implica de falso también porque hay mucha gente que ya lo está haciendo porque hay colegas que están acá presentes que también lo están haciendo pero no con el programa de Uvierna que es el que queremos seguir en esta colección segunda cosa era esta la tercera cosa son cuatro voy a ir lo más rápido que pueda si no se me aburre ¿qué nos parece relevante como objetivo de la colección? tratamos de cruzar dos cuestiones nosotros estamos en el Departamento de Humanidades de la Universidad la colección está inscripta en el Departamento de Humanidades yo soy el director ahora mañana será otra persona eso no importa pero va a estar en el departamento y como es una universidad pedagógica el núcleo que tiene la universidad o uno de sus núcleos más importantes es la pedagogía entendida como formación como en su concepto más general no necesariamente la escuela del siglo XIX que es la nuestra sino que es formar entonces la colección intenta ver según distintos modelos institucionales de distintas épocas qué piensan distintas personas extremadamente inteligentes y extremadamente profusas en su producción sobre esa pregunta y sobre ese problema como Agustín me he vuelto un problema para mí mismo pero para muchas personas a lo largo de diversas épocas la formación es un problema nos pareció interesante además de que la pregunta es relevante sumar en el plano que pueden sumar a veces las humanidades que es en el plano también de la erudición y acá hay ejemplos muy interesantes en todos los libros en el primer libro Agustín representante de la tradición cristiana que mucha gente piensa que es una tradición catequística ingresando en los abismos de los problemas existenciales o la tradición de la enciclopedia que según cierto sentido común es una tradición puramente acumulativa de conocimientos teóricos y cuando se lee los artículos de la enciclopedia uno se da cuenta de que básicamente es una formación práctica que abjura de la acumulación teórica o sea que el concepto habitual de lo que es el enciclopedismo cuando uno lee la enciclopedia se da cuenta de que no es enciclopedista es decir la enciclopedia no es tan enciclopedista como parece esto ayuda bastante sobre todo a las personas que quieren estudiar y aprender y a las personas que tienen que diseñar modelos formativos a las personas que tienen que formar a otras personas no solamente cuando les enseñan sino cuando construyen las instituciones en las que están y esta colección también creo que es interesante porque plantea también otra dimensión de las humanidades y ahora voy al último punto que es la relevancia central que tiene la lingüisticidad porque las humanidades básicamente son gestoras de la transmisión lingüística no son disciplinas ligadas a la manipulación de fenómenos sociales o a la manipulación de entes naturales tienen una tarea en algún punto mucho más mucho menos poderosa técnicamente pero muy poderosa en su efectividad histórica de largo plazo porque trabajan sobre la materia sutil de la que están hechos los sueños como diría Shakespeare y esa materia sutil de los sueños es la lengua entonces también como último punto y a la luz de esta idea de la transmisión propia de las humanidades nos pareció que era bastante relevante al mismo tiempo que muy difícil y por eso les exigimos tanto y les agradecemos tanto a Ángela a Tere y al equipo nos pareció importante hacer presente esa materialidad que se presenta como algo extraño por ejemplo cuando es latín o cuando es griego o cuando es alemán y nos pareció importante porque las humanidades son eso y porque además hay algo en la universidad que se llama formación general que es un espacio generalista donde también el encuentro con el extrañamiento de la lengua que no es la propia es un núcleo del proceso formativo es decir pensamos que las humanidades tienen futuro justamente por la lingüisticidad y por la apertura de la lingüisticidad y queremos que aparezca acá ya se refiere al pasado ya se refiere al presente es un trabajo muy ardo pero al mismo tiempo produce mucha alegría y me quedo con esto último para cerrar que es la enorme alegría que me produce presentar esta colección este libro y con estas personas que están acá muchísimas gracias bueno muchas gracias Sebastián compartimos la alegría también de presentar el libro aunque sea en estas circunstancias pero bueno ahora pasamos la palabra a Jandín Ferreiro que como ya habíamos anunciado ella fue responsable de la traducción y de las notas junto con Rodolfo Pacio Patricio González Siders y también fue la responsable de la introducción hola Jandín hola ahí se escucha bueno bueno gracias gracias a Sebastián bueno por por este la propuesta de este proyecto de traducción gracias a las autoridades de la UNIP especialmente Ángela que tengo posibilidades de verlo un poco ahora nos estuvimos intercambiando mensajes a lo largo de muchos meses y siempre con mucha paciencia y mucho cariño nos ha sabido contener y acompañar en los momentos finales de la realización de este texto efectivamente la traducción la hicimos junto a Patricio González Siders y Rodolfo Facio los tres habíamos tenido una experiencia previa ya no juntos pero sí más o menos en los mismos años porque habíamos trabajado ese texto como tantos otros en un práctico que dio durante muchos años Antonio Turzi en el que trabajamos sobre el maestro muchos recuerdan esos prácticos y el trabajo con ese texto para nosotros fue muy muy formativo porque bueno fue uno de los primeros prácticos de la carrera es una de las primeras materias de la carrera Historia de la Filosofía Medieval en la Universidad de Buenos Aires y si bien los tres teníamos recuerdos muy distintos del texto yo de hecho había pasajes enteros que no había vuelto a trabajar y que no recordaba teníamos sí compartíamos una misma impresión y tenía que ver con una experiencia súper gratificante del trabajo en esos prácticos en donde había mucha discusión ya nos preparábamos para anticipamos que iba a ser un un trabajo desafiante donde íbamos a discutir mucho íbamos a aprender mucho y así lo fue así que bueno gracias por por la posibilidad de hacerlo volver a trabajar ese texto tantos años después fue un desafío y fue también una sorpresa grande porque yo luego me dediqué al estudio de varias obras de Agustín y con un estudio a la obra de Agustín nota que la gran mayoría de los textos son escritos que toman partido en alguna polémica teórica o teológica de su tiempo Agustín se lo conoce como un gran polemista sus escritos entonces adquieren siempre sentido pleno cuando son situados en el contexto de discusión del que forman parte esto en rigor ocurre con cualquier texto filosófico en verdad lo que pasa es que en muchos casos los autores ocultan sus interlocutores encubren tal vez sus intereses y silencian el contexto problemático del que son un emergente tal vez pienso para borrar ese enclave en lo mundano en lo histórico que como tal lleva la marca de lo contingente y de lo pasajero este no es el caso de Agustín Agustín explícitamente enuncia desde el título muchas veces contra quien escribe contra quien están siendo escritas estas obras tenemos obras contra maniqueos contra donatistas contra pelagianos contra rianos contra paganos contra académicos y sigue la lista este claro posicionamiento respecto de una polémica de una discusión no solo da pleno sentido al texto y nos permite comprenderlo cabalmente sino que también permite explicar muchas veces contradicciones ambigüedades o ciertos cambios muy notorios de posiciones del propio Agustín en distintas obras estos cambios o aparentes contradicciones o efectivas contradicciones se deben a que al cambiar la polémica en la que se inserta el texto cambia el eje del conflicto y esto lo lleva a moverse estratégicamente y alterar el modo en que comprende interpreta o acentúa cierta idea u otra ahora bien cuando nos encontramos con este texto sobre el maestro nuestra experiencia es bien distinta y en este punto creo que es peculiar porque en este este diálogo como decía Ángela es el diálogo recrea un encuentro una charla una conversación entre el propio Agustín entre dos personajes el propio Agustín y su hijo Adiodato charla que por otra parte puede ser absolutamente ficcional o tal vez tenga elementos que hayan sido que estén retratando conversaciones que hayan ocurrido efectivamente sabemos por otros textos de Agustín que solía conversar con su hijo acerca de problemas teóricos y teológicos y que Adiodato era súper inteligente pero bueno más allá de esto en este diálogo lo que surge como interrogante inmediatamente es cuál es el tema es decir es difícil a diferencia de otras obras de Agustín anclarlo en relación a una disputa en relación a una polémica y comprender y delinear con claridad cuál es el tema principal del texto como anunció también Sebastián y es tal vez el tema que más ha sido trabajado por la historia de la filosofía por la tradición filosófica y el tema que más se ha recuperado tiene que ver con la problemática acerca del lenguaje que ocupa gran parte del texto y que se inicia con esa primera intervención de Agustín cuando le pregunta a Deodato ¿qué te parece que hacemos cuando hablamos? Esa primera problemática que decimos gira en torno al lenguaje en torno a la finalidad del habla en torno al poder de la significación de la palabra compite o se enfrenta con otra problemática vinculada con la introducción de una suerte de teoría del conocimiento que tiene algunos elementos muy semejantes a la tradición de la reminiscencia platónica y aparece por primera vez la figura del maestro interior en la obra de Agustín ¿cuáles entonces nos preguntamos cuando comenzamos a trabajar este texto para organizarlo también para organizar su lectura para organizar su estructura el tema ¿no? ¿de qué trata este texto? Por supuesto como el título indica es un diálogo sobre el maestro sin embargo surgen una serie de inquietudes de interrogantes ¿quién es ese maestro del que trata la obra? ¿qué es un maestro? ¿qué es lo que hace maestro al maestro? ¿qué debe enseñar el maestro? o más bien ¿enseña el maestro? ¿qué es enseñar? ¿cuál es la relación entre el maestro y el lenguaje? ¿el maestro enseña hablando? ¿hablamos para enseñar? ¿cuál es la relación entre la palabra y el maestro? ¿y cuál es el valor de la palabra del maestro? todas estas preguntas y muchas otras irradian del texto y nos interpelan a todos y a todas las que nos dedicamos a la enseñanza quienes más tarde o más temprano nos preguntamos ¿qué hacemos cuando enseñamos? ¿para qué enseñamos? ambas temáticas se enlazan cuando reponemos el contexto y el lugar que ese diálogo ocupa en el conjunto de la obra de Agustín nuestra propuesta de lectura es la siguiente en la obra de Agustín hay un arco que se inicia con un proyecto pedagógico y culmina con otro proyecto pedagógico se inicia con un proyecto pedagógico en el que Agustín continúa su propia formación recordemos que la formación de Agustín es una formación literaria es la formación del rétor romano del orador del maestro de la palabra y ese proyecto se refleja en ese interés inicial que luego abandona esto lo expresan en retractaciones por completar una serie de tratados sobre gramática dialéctica música filosofía bueno este proyecto es una continuación del mundo en el que se formó y llegó a ejercer efectivamente muchos años como maestro ese arco decíamos que comienza con ese proyecto pedagógico culmina con otro proyecto que se formula tal vez acabadamente en otro texto que es la doctrina cristiana en ese tratado gramática dialéctica retórica se ponen al servicio del estudio de la interpretación de las sagradas escrituras y de su enseñanza el diálogo sobre el maestro está en cierta medida entre esos dos mundos entre esos dos proyectos por eso da inicio al diálogo y ocupa tanto lugar la reflexión en torno al lenguaje porque el modelo de maestro que conoció Agustín el modelo que él mismo encarnó por años es el del rétor el del maestro de la palabra y está abandonando está dejando ir ese modelo para ir hacia otro modelo en el que la palabra ya no va a ser el centro o el fin del estudio en sí mismo sino un medio en este texto en el diálogo aparece por primera vez la noción de maestro interior y si bien hay un sentido teológico profundo en esta noción tiene esta idea que puede sintetizarse muy rápidamente en la afirmación de cierta presencia de lo divino en el alma humana ese sentido teológico profundo no empaña completamente otro sentido más humilde más mundano más cercano a nuestra profesión que señala que el aprendizaje se realiza en un íntimo encuentro entre quien busca y aquello que busca ese encuentro y esa experiencia que describe Agustín se da en la comprensión de un pasaje complejo de un texto en la resolución de un problema matemático o en la comprensión del funcionamiento de una célula esa experiencia íntima en la que reside el aprendizaje no puede transmitirse el maestro o la maestra no pueden transmitir esa experiencia pero pueden guiar dice Agustín con palabras al discípulo pueden estimular el deseo de investigar de explorar Gadamer afirma que las voces del pasado se hacen audibles cuando se las interroga con preguntas del presente y si preguntamos ¿qué hacemos cuando enseñamos? ¿para qué enseñamos? esas voces que provienen de un mundo muy distante y a la vez familiar responden diciendo que el saber es el resultado de una búsqueda del discípulo que puede ser estimulada y acompañada por las palabras del maestro pero que no se resuelven en sus palabras el maestro acompaña y facilita elementos que hacen posible la experiencia del aprendizaje pero no comunican esa experiencia por eso tal vez la tarea más urgente del maestro sea encender en quien escucha sus palabras el deseo de búsqueda el deseo de conocer y de explorar bueno eso es lo que tenía preparado para compartirles bueno Jadmin muchas gracias por ese análisis ahora si les parece pasamos con la profesora Jade D'Amico que nos va a comentar un poquito la obra gracias Ángela gracias ¿se me escucha bien? sí gracias a la editorial y a Jadmin por la invitación a la presentación de este libro y este agradecimiento se desgrana en varios niveles que aparecieron en el contacto con el texto y bueno ciertamente muchas de las cosas que voy a decir ya fueron dichas por quienes me precedieron pero les pido un poquito más de paciencia les decía que el agradecimiento se dejarán en varios niveles y en primer lugar quisiera hacer referencia al nombre de la colección donde se inscribe que no podría ser más inspirador porque se trata de una de las frases más hermosas y hay muchas de confesiones de Agustín mi coaestio factus sum me he vuelto un interrogante para mí mismo que nos trae a un Agustín que en el más profundo sentido de un filósofo clásico tiene como objetivo fundamental el conocimiento de sí y esto es retomado en el epígrafe de la introducción que pone Jazmín en el cual recuerda la frase de un sermón en la que Agustín no se exhorta con un vuelve a ti mismo entonces está presente tanto en el título de la colección como en esta apertura que hace Jazmín a la introducción del libro para Agustín solo el conocimiento de sí puede conducirnos al conocimiento de una verdad absoluta en la cual Agustín cree y además cree que es alcanzable y que habita en el interior del ser humano esto nos lleva directamente al tema del texto que presentamos como dijo Jazmín de Magistro acerca del Maestro que aborda precisamente el tema de la verdad interior comenzando por un exhaustivo análisis acerca del lenguaje al abrir la primera página abrir virtualmente porque el libro lo he recibido en formato virtual y antes de ingresar al texto me encuentro con algo también para agradecer y este es el segundo nivel en que se desgrana el agradecimiento que es la dedicatoria Antonio Turzi un colega amigo maestro que ha fallecido prematuramente hace un año y que supo conducirnos a muchos de nosotros también a los traductores de este libro por el camino de la palabra y de sus múltiples significados de modo que tanto el título de la colección como la dedicatoria como el epígrafe de la introducción ha sido un excelente captatio benevolentia dirían los escolásticos la captación de mi benevolencia para el ingreso a esta edición bilingüe y aquí hay un tercer nivel de agradecimiento el de la inclusión del texto latino junto a la excelente traducción que realizaron Jazmín Rodolfo y Patricio es necesario decir que el latín de Agustín es bellísimo pero es muy difícil es el latín de un maestro de retórica que ama a Cicerón y en este sentido la traducción debe ser valorada todavía más y es una traducción impecable que rescata todos los matices de este diálogo austiniano y nos permite revisar con mucho cuidado la terminología técnica relativa a los temas del lenguaje cuando utiliza Wox cuando utiliza Werbung cuando significatio y esto está lejos de resultar un vano interés de erudición sino que realmente lleva a la comprensión cabal del texto hablando ahora brevemente del contenido del escrito agustiniano al cual se refirió Jasmín bastante profusamente así que voy a repetir algunas de esas cosas una presentación como la que estamos haciendo debería ser una invitación a su lectura y espero que tanto lo que dijo Jasmín como lo que voy a decir ahora brevemente los haga sentir invitados a leerlo si bien el propio Agustín como pensador no necesita demasiado preámbulo sin embargo es necesario decir que no toda su obra tiene el mismo tono este texto que fue escrito alrededor del año 390 es decir pocos años después de su conversión tiene la frescura y la potencia filosófica de los primeros diálogos Ángela decía hay algo mayérico y es verdad se usa muchísimas veces el término descubrir vamos a descubrir le dice constantemente Agustín a Diodato la introducción que ha escrito Jasmín me atrevo a decir que puede ser nombrada como un estudio preliminar ubica Agustín en su contexto histórico esto que acaba de decir se nota claramente la obra se entiende en su contexto y ella lo recrea formidablemente bien y en este diálogo en particular después de poner muy claramente el contexto lo que hace Jasmín es mostrar la estructura en la cual el diálogo está articulado para quien no ha leído esta obra quizá el planteo inicial al que hizo referencia Agustín revele todos sus temas justamente la pregunta que Agustín ya sea Adiodato su hijo adolescente es ¿qué te parece que queremos hacer cuando hablamos? y la respuesta de Adiodato es sintética dice aprender y enseñar eso es lo que queremos hacer cuando hablamos y ahí los dos grandes temas del diálogo por una parte el tema del lenguaje que comienza por una problematización de los actos de habla para pasar luego al tema de la palabra como signo y al tema de la palabra en su vinculación con la cosa significada este es el primer gran tema por otra parte el segundo gran tema también está enunciado en la respuesta de Adiodato que es el del magisterio ¿qué rol tiene el lenguaje para el que enseña y para el que aprende? ¿qué se enseña y sobre todo quién enseña? los dos temas interesan particularmente a Agustín como se ha dicho él ha sido un profesor de retórica formado en artes liberales sobre todo en las artes del lenguaje gramática retórica y dialéctica y una vez convertido al cristianismo se pregunta por el valor de tales artes para el acceso a la verdad Agustín como bien dijo Jazmín tuvo ese gran proyecto que no se concretó según él mismo lo dice que consistía en dedicar una obra a cada una de literales como sabemos escribió un maravilloso de música que fue una pieza fundamental para toda la construcción teórica de la música medieval pero acaso no haya un escrito a excepción de doctrina cristiana como dijo Agustín que esté dedicado a las artes del trivium a las que se llamarán las artes del trivium gramática retórica y dialéctica y acaso todo este texto el de magistro ocupe ese lugar una introducción a esas artes a las artes del lenguaje los intérpretes que hicieron pie en esta primera parte del escrito de Agustín en la cual Agustín construye una finísima doctrina del signo la analizan desde la filosofía del lenguaje y ubican Agustín dentro del marco de lo que se considerará para la filosofía contemporánea el giro lingüístico también se ha interpretado esta obra desde el punto de vista del giro hermenéutico Gadamer en verdad y método se refiere a esta obra como una de las iniciadoras de ese giro hermenéutico donde el tema fundamental es el del logos entendido tanto en un sentido teológico fuerte cuanto en un sentido de palabra humana ahora bien si se atiende a la segunda parte de la obra es decir cuyo punto de partida es la conclusión de la primera a saber Agustín dice nada se aprende por sus signos y las cosas son las que revelan la naturaleza de los signos y no a la inversa los signos no nos dicen nada acerca de las cosas sino que las cosas nos dicen algo acerca de los signos quien hace bien esta segunda parte y no en la primera pone este escrito en el marco de una nociología o epistemología apriorística con un fuerte fundamento teológico en esta segunda parte efectivamente Agustín desarrolla la doctrina del magisterio según la cual la única enseñanza que conduce a la verdad es la del maestro interior ese maestro interior es Cristo dicho explícitamente es Cristo quien ilumina el interior del alma humana para lo que está allí para que lo que está allí sea visto Agustín perdón Jazmín en este caso Agustín señala muy adecuadamente en la introducción y se lo agradezco porque es un aspecto que nunca había visto que esta doctrina de la iluminación agustiniana el Cristo que ilumina tiene una vinculación muy fuerte con el maniqueísmo como se sabe Agustín fue maniqueo durante nueve años antes de su conversión y el maniqueísmo que es un modo muy peculiar de gnosticismo cristiano tiene esta idea de un Cristo maestro que ilumina un camino de conocimiento que conduce a la salvación pero a pesar de que esto es una fuente innegable para la doctrina del maestro interior que ilumina quisiera hacer una referencia brevísima que no puedo soslayar y quienes me conocen lo saben no puedo dejar de vincular este aspecto al platonismo agustiniano pocos años antes Agustín escribió una cuestión la cuestión acerca de las ideas en esa cuestión identifica las ideas platónicas con el logos divino Agustín dice muy claramente lo que Platón llamó ideas yo lo llamo formas o especies y son las formas principales de las cosas que habitan en el logos divino nuestro maestro interno si Cristo es el maestro interior entonces lo que Platón llamó ideas habita en el interior del hombre y eso que habita en el interior del hombre debe ser iluminado para que pueda ser visto la luz la visión son como sabemos tópicos de la tradición platónica en la cual Agustín decididamente se inscribe este gesto con el cual Agustín reúne lo que se diría el tópico fundamental del platonismo el fundamento inteligible de la realidad que es inmutable y eterno a la noción fundamental del cristianismo que es el logos este gesto fundamental inaugura siglos de platonismo cristiano que se extienden durante toda la edad media y la exceden la exceden en mucho en suma hay muchas razones para acercarse a este texto en él hay una vinculación entre sabiduría y retórica que sólo puede hacer magistralmente quien ha conocido profundamente ambas y ambas son conocidas profundamente por Agustín tanto la elocuencia cuanto la sabiduría el lenguaje que aparece en principio descartado como una vía hacia el conocimiento de la realidad resulta al final de cuentas una insoslayable incitación para que el ser humano se vuelva a sí mismo y busque en el único sitio posible retomando la pregunta inicial esa que le hace a Diodato ¿qué te parece que queremos hacer cuando hablamos? la respuesta agustiniana es siempre conocernos a nosotros mismos y descubrir en nosotros una verdad que nos excede por fin espero que disfruten de este diálogo como yo lo he hecho leyéndolo una vez más en esta excelente traducción muchas gracias bueno muchísimas gracias Claudia gracias por esos comentarios tanto de la obra como del pensamiento agustiniano creo que efectivamente ha sido una gran invitación a la lectura o la relectura de esta edición de Sobre el Maestro y bueno ahora ya podemos dar paso si a alguien le interesa hacer alguna pregunta algún comentario algún tipo de aporte tenemos un ratito todavía no sé no sé si alguien se anima si le ha quedado algún comentario Sebastián está levantando la mano primero Victoria después yo bueno gracias hola qué tal no quería decir que lindísima la presentación que el texto lo conozco y es hermoso también la introducción de Jazmín la he usado para dar clases así que cumple con 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 múltiples objetivos en realidad como también marco Claudia no quería decir eso que es un texto espectacular para para las clases así como fue con Antonio que recordamos tanto y que lo trabajaron tanto en su práctico bueno sigue siendo una tradición así que bueno eso y muy emocionante la la presentación así que felicitaciones es muy lindo lo que dice Victoria yo quería decir algo más nerd así que me voy a callar la boca porque alguien quiere decir algo más lindo como lo de Victoria pero también por mi parte estoy muy muy contento te agradezco Jazmín y Claudia ambas hermosas palabras invitación más que más que convincente bueno solo por agregar en la línea de Victoria a la que me sumo por supuesto felicitaciones me pasa una cosa tremenda y es que quiero seguir escuchando a Claudia como una clase o sea como que entré en el discurso y ahora no quiero que pare o sea no quiero ese momentito de la presentación Agustín es una figura tan fascinante que no no tiene espectro no tiene espectro no tiene espectro el modo en que la modernidad sigue siendo agustiniana en lo más profundo de sí y yo diría la contemporaneidad es tremendo es tremendo o sea esa operación que él hace hacia la mens de las ideas que ahí quedan la podemos encontrar en cualquier teoría de la mente actual mucho más berreteada entonces es como me quedé con ganas de seguir como en ese camino y en ese despliegue de la filosofía agustiniana yo no leí todavía la traducción la seguí al costado digamos seguí los avatares un poco y el enorme trabajo que llevó a través del relato de Sebas de Haas así que nada me muero de ganas de leerla no sé si va a tener formato ebook también este bueno ahora me dirá Sebastián pero bueno nada muy alegre muy alegre y también obviamente un pensamiento para Antonio que digamos yo también mi primer acercamiento a Agustín fue con él en la clase medieval en el práctico que daban conjuntamente Claudia y Antonio y Antonio daba las confesiones así que bueno es un amor que se va trasladando a través de los textos y los maestros muy lindo gracias no sé si alguien más quiere comentar Sebastián yo tengo una pregunta un poquitito nerd que me da muchísima curiosidad y me dio mucha curiosidad más porque la microclase de Claudia en algún sentido la puso en un lugar muy muy candente que es el maniqueísmo de Agustín porque Claudia dijo bueno buenísimo gracias por este dato pero no nos olvidemos que es decir ojo que no me lo manchen de maniqueísmo a Agustín porque Agustín no puede quedar de nada déjame que haga el chiste para amenizar la velada entonces quería saber si Claudia si Jazmín acaso Victoria tienen algo más para decirnos del maniqueísmo de Agustín o del juego del maniqueísmo en esa época del gnosticismo tema también muy retomado incluso en la filosofía política contemporánea que es muy muy importante en la filosofía cosmopolítica del siglo XX es decir los gnósticos de la época de Agustín hoy en día es una categoría de la filosofía política quería preguntarle si tienen algo para decir sobre ese tópico intenso del agustinismo yo voy a decir una cosita breve y después doy lugar a quien quiera continuar quiero también estar acá con nosotros Franco Nervi lo voy a poner en evidencia nos está acompañando Franco que está desde hace también unos años ya es un graduado reciente de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y está hace ya unos años trabajando la influencia específicamente la influencia del maniqueísmo y la pervivencia de elementos maniqueos en Agustín así que dentro de ahora por supuesto no lo quiero digamos empujar al centro del escenario pero en cualquier momento será nuestro gran referente porque viene estudiando súper súper seriamente estas cuestiones y por lo que vamos acompañando en sus lecturas y en sus estudios sabemos que es tal vez uno de los puntos más actuales de los estudios agustinianos digamos el revisar el alcance de la influencia de los elementos maniqueos que es que se da de un modo muy complejo digamos porque por un lado parecen pervivir ciertos elementos propios de su de su formación maniquea pero también influye muchísimo en su en su oposición digamos o sea cuando se se vuelve anti maniqueo se vuelve muy rígido respecto de ciertos elementos que en este en este carácter como decíamos polemista de Agustín ¿no? hay elementos de su pensamiento que se estructuran en contra ¿no? que se arman y se configuran en contra también del maniqueísmo entonces positiva y negativamente la influencia que ejerce el maniqueísmo parece parece ser muy determinante en el pensamiento de Agustín que y lo último que voy a decir es que también por otra parte es muy difícil como en cualquier como en cualquier autor tal vez cuando uno lee una introducción bueno seguro que la tradición platónica y neoplatónica es la que está más la que es más señalada ¿no? en Agustín como el marco teórico o la metafísica la que ascribe y efectivamente es así es como dice Claudia digamos eso es indudable pero después uno también encuentra bueno por supuesto un montón de otras influencias y hasta cierto punto se pregunta en qué medida son influencias ¿no? y no son lo que a uno lo forma o sea ¿no? algo que viene como de afuera a incorporar un elemento ¿no? exógeno de pensamiento al pensamiento propio sino que hacen al propio pensamiento cuando se hoy pensando en esto releía unas cosas y hablaban de la influencia de Cicerón ¿no? de cuánto en la doctrina cristiana habría influido el pensamiento ciceroniano y es un poco ridículo pensar que el pensamiento de Cicerón influye ¿no? como algo eso exterior sino que es algo absolutamente formativo ¿no? del pensamiento de autores contemporáneos Agustín con el maniqueísmo seguramente pasa lo mismo es decir tantos años de permanencia dentro de esta comunidad que es toda una discusión y ahí Franco de verdad que si tenés ganas te damos la palabra porque sé que lo estudiaste y que lo sabes muy bien pero bueno esto hace más que influir ¿no? también forma ¿no? se vuelve indiscernible de la propia identidad del pensamiento del autor entonces ahí a la hora de distinguir presencias o influencias la verdad es que es una tarea un poco absurda en un punto es decir uno puede encontrar elementos pero ninguno de estos pueden ser extirpados digamos del pensamiento sin que ese pensamiento deje de ser lo que es ¿no? Un poquitito de pimienta antes de que diga algo Franco y Claudia si quieren yo preguntaba tu respuesta me convence por completo Jazmín pero como vos también dijiste que Agustín es un polemista y en un determinado momento de la constitución del cristianismo los maniqueos son un enemigo providencial así como los gnósticos y es toda una discusión que dura es una discusión centenaria respecto de la fijación doctrinaria del cristianismo si bien efectivamente puede ser constitutivo en cierto punto hay un problema casi teológico político en esa constitución si él conservara demasiado de eso para decirlo en términos policiales entonces me interesaba hasta qué punto esa influencia barra constitución pregunta para Claudia Franco y vos si querés es problemática en el marco de la fijación de la doctrina cristiana en ese momento ¿Quiere alguno comentar algo? escuchamos a Franco primero si quiere en breves palabras pero solo que Agustín cuando se convierte digamos al cristianismo de Nicea digamos se pone totalmente ese ese ropaje ¿no? de de converso al catolicismo y va a resaltar digamos en sus escritos va va a intentar digamos esconder esos esos diez años digamos además en un contexto de de persecución contra contra la comunidad maniquea digamos él de algún modo se ocupa de de que esa de que esos digamos rastros de su pasado maniqueo no no queden explicitados pero cuando se descubren fuentes maniqueas en el siglo pasado se muestra como Agustín que era digamos hasta entonces la la única una de las pocas fuentes de acceso al maniqueísmo cuando se descubren fuentes nuevas se ve como Agustín estuvo digamos profundamente inmerso en en esa comunidad por más de diez años que tuvo digamos que accedía a la doctrina maniquea de manera oral en lectura de textos y a través de prácticas y justo Claudia vos mencionabas bueno esta idea de del maestro de de Cristo como una luz digamos interna que ilumina y la idea de de Cristo digamos acompañado de esta metáfora lumínica está en textos maniqueos está en prácticas maniqueas entonces es como una tarea pendiente interesante ver cuando están estas apariciones en Agustín poder de alguna manera deslindarlo poder ver si hay cosas que sean propiamente de los años maniqueos de Agustín y poder deslindarlos de la tradición platónica es un campo complejo poder hacer esa división de aguas digamos una cosita perdón sí una cosita que siempre discutimos con Franco y que tiene que ver también con que hay fuentes comunes es decir hay elementos que están en el maniqueísmo pero que son antes paulinos digamos entonces hay elementos que tienen que ver con todo este momento religioso cultural que no que hace muy difícil deslindar lo estrictamente de maniqueo de lo que Agustín pudo haber conocido primero a través del maniqueísmo pero que bueno luego conoce a través de otra tradición simplemente quería agregar lo siguiente toda esta línea nueva de investigación que en la cual se inserta el trabajo de Franco es fascinante obviamente y creo que gran parte del problema es voy a decir dos cosas muy nerd diría usando el vocabulario de Sebastián uno es el problema complejo de las fuentes que queremos decir cuando decimos que algo es fuente de tal pensador como si la fuente fuera algo que está ahí y que el receptor la recepciona de una manera pasiva y la repite esto sabemos que no es así y puede ser que diversas líneas de fuentes converjan en algo nuevo no puede ser creo que es así entonces lo que está proponiendo Agustín puede estar inspirado en una en una trama de fuentes que tienen que ver con estos textos de los maniqueos muchos de los cuales no conocemos y que se están conociendo y tienen que ver con textos de la tradición platónica que sabemos que Agustín leyó de la tradición platónica latina lo cual incluye a Cicerón a Pulejo etcétera y resulta en algo nuevo que es esto que nos propone Agustín por un lado eso y por otro lado creo que el gran problema que tenemos los que hacemos historia de la filosofía son las etiquetas historiográficas entonces entonces a todo le metemos como una etiqueta yo la primera lo he hecho acá también el platonismo agustiniano o el maniqueísmo cuando todo es bueno lo vuelvo a decir una trama de fuentes de influencias de lecturas pensemos en supongamos que nosotros somos grandes pensadores que no lo somos cuál es la trama de fuentes que nos constituye todo lo que está en nuestra biblioteca y que está marcado y subrayado pero también lo que escuché de Berteloni de Mañabaca de tantos maestros de acá del exterior lo que escuché de Bayer Baltes qué sé yo todo eso me constituye y resulta en algo nuevo eso nuevo es fundamentalmente Agustín y cuando y ahora voy a hacer una especie de apología mini de lo que dije cuando yo digo el platonismo cristiano es porque ese enorme edificio teórico político que constituye Agustín que es el platonismo agustiniano y el platonismo cristiano de tal modo está en los fundamentos de nuestra cultura occidental hasta la muerte de Dios digamos si Nietzsche dice Dios ha muerto bueno Agustín puede decir ese Dios que muere es el que yo estoy haciendo nacer es ese el que está haciendo nacer Agustín que es esa gran conjunción entre el logo cristiano y las ideas platónicas es eso ese gran mundo del fundamento inmutable y eterno que nace con el platonismo cristiano que eso tiene elementos gnósticos en una etapa por supuesto que sí incluso los tiene aún cuando Agustín los combate y bueno es todo más complejo de lo que parece así que con esta gran confusión me voy a silenciar no puedo decir algo simplemente porque como alguien agregó pimienta como dijo Sebastián voy a voy a decir algo más bastante sofista pero la idea de influencia es toda una idea o sea vos cuando decís cómo entender esa influencia me parece que también está esa idea de que de que fluya en el interior y esa es la formación me parece la que que vos hablabas es decir es toda una imagen pensar la influencia como algo que impacta desde el exterior cuando quizás también es parte de esa formación digo porque es una palabra que usamos muchísimo sobre todo cuando pensamos la tradición antigua en la edad media y posteriormente como para rescatar un poco esa noción de influencia Yo quiero hacer una pregunta muy básica de quien no está en este campo de trabajo y me da mucha curiosidad ¿cuáles son esas fuentes maniqueas que aparecieron en el siglo pasado y pregunta ¿el siglo pasado se refería al siglo XX? porque digamos todo todo se conoció en el XIX o sea ¿qué apareció en el XX respecto de estas fuentes? ¿cuáles son? ¿a qué se refieren? En realidad el corpus de textos que dejó el profeta fundador de la comunidad Mani que es que él deja digamos los textos por escrito él se diferencia digamos de otros maestros como Jesús Buda Sorobastro y dice bueno yo voy a dejar por escrito estas enseñanzas reveladas por te diría bueno hasta por por el espíritu digamos reveladas bueno él las deja por escrito en un contexto de persecuciones a lo largo de digamos desde España hasta China el maniqueísmo fue perseguido estos textos se se perdieron digamos los corpus el corpus en arameo original y entonces el único acceso a las fuentes maniqueas era sobre todo por fuentes heresiológicas como Agustín entre ellos y se descubren textos en el siglo XX a partir de 1930 digamos en lo que se llama la ruta de la seda un camino de comercio que va esto de España hasta China textos de de las de las generaciones de digamos de maestros maniqueos entonces por ejemplo tenés un un gran cuerpo de textos hallados en en Egipcio y en Oriente Medio que son de las primeras generaciones de maniqueos y después de las de las generaciones posteriores tenés textos muy importantes encontrados en China entonces tenés bueno muchas fuentes y eso es algo interesante para los estudios maniqueos que de algún modo requiere la formación en una variedad de lenguas para para poder bueno acceder pero sí me vuelvo loca que hace Spielberg que no está filmando esto es maravilloso me voy a poner a leer qué pasó con esa recuperación cómo fue ese camino cómo se fue encontrando ya que te gusta Mariana te cuento que además de las eminencias que tenemos acá presentes sobre este tema hay un joven profesor de la universidad pedagógica que se llama Diego Santos que por otra parte tradujo del copto junto con Pablo vivía en el evangelio de Judas que es un texto también muy muy importante está en conocimiento bastante sofisticado de esta fuente o sea él podría ser el guionista de la película de Spielberg para esto sin ningún problema y lo podemos llamar y charlar con él es muy muy capo en esta cuestión del maniqueísmo y de ciertos fenómenos del cristianismo temprano o sea hay gente incluso bastante cerca de nuestro barrio que está en autos bueno no sé si alguien más quiere comentar algo continuar este pequeño debate que se ha generado en el que estamos aprendiendo tanto me parece y yo me quedé con una duda respecto de lo que decía Victoria perdón no sé si tenemos tiempo Ángela porque yo soy sí 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 no el tiempo está porque Jazmín hizo como una especie de refutación de la idea muy muy de sentido común de la influencia inobjetable pero Victoria en un momento dijo para 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 como Fantino para 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 que hay otra idea de la influencia me hiciste acordar Victoria de un libro muy lindo que leí hace mucho tiempo que se llama La angustia de las influencias y en ese libro cuenta que todo gran poeta vive angustiado por la influencia de su poeta maestro sobre todo en la literatura inglesa todos viven obsesionados por el prepoeta que los antecedió entonces la pregunta era en qué estabas pensando vos cuando decías que había una forma de pensar la influencia que no fuera tan externa a la luz de que las humanidades la transmisión es casi todo entonces la influencia es un concepto que no se puede suprimir en algún punto eso quería saber si lo tenías pensado sí lo digo brevemente pero yo estudié digamos me dediqué mucho a estudiar el libro de Causis y es un texto que comienza con la idea de que haya que existe una influencia justamente de la causa primera sobre el resto del cosmos digámoslo así constituido por causas segundas y mundo sensible bueno y siempre me pregunté qué quería decir es decir parece muy fácil de entender incluso leyéndolo tiene todo el sentido que haya una influencia de la causa primera sobre otras causas por ejemplo pero realmente a medida que se va estudiando y bueno nos debe pasar seguido que cuanto más profundizás menos entendés y entonces ahí surgen las preguntas sobre lo que parece obvio en un primer momento entonces siempre me quedó pendiente esa idea de influencia y pensándolo como palabra latina que efectivamente y en el texto el libro de Causis tiene ese sentido de fluir dentro para explicar también esa relación entre causa primera y causa segunda que es difícil de explicar porque a pesar de que parece algo también obvio no se entiende bueno una cosa que siempre hablamos no se entiende la existencia de las causas segundas teniendo el poder absoluto la causa primera para qué las necesitaría por qué existen etcétera y bueno y bueno el título de mi tesis es la influencia o sea si Haas tiene razón mi tesis la puedo tirar la basura ya así que no lo tenía que decir no no me equivoqué mal te pasa que le dices un comentario que lo acababa una reflexión rápida que la acababa de hacer y no sé por qué la traje acá cuando tenía un especialista en el flujo y la influencia así que no no te puedo decir nada Vicky la verdad es espectacular no gracias gracias bueno parece que no hay más comentarios o cortes si les parece entonces lo cerramos acá yo bueno quería agradecer muchísimo a Sebastián a Jasmín a Claudia por bueno por haber compartido todo todos sus conocimientos sus sus opiniones realmente creo que ha sido una clase la que nos han ofrecido hoy y también por bueno por los comentarios posteriores que todos han aportado un poquito por último que no quería olvidarme el libro está es que alguien me parece que antes Mariana lo ha comentado el libro está en PDF libre acceso en la página de UNIPE en la pestaña de editorial si bien la idea en la medida de lo posible es imprimir iremos dando noticias sobre esto pero bueno es la idea esperemos que así sea bueno por mi parte ya lo he dicho agradecer a todas las personas que además han estado participando también a Antonella de vuelta por el servicio técnico y bueno y ya despedimos aquí y ojalá nos volvamos a ver con el tercer volumen de la colección que en principio sale en poquito tiempo muchas gracias 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 Ángela muchas gracias 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 Claude gracias 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 Gracias.